Hablar de los nuevos talentos del Cesar en el deporte es pensar de inmediato en jóvenes como el boxeador vallenato Hernán Alarcón, cuyo esfuerzo, espíritu guerrero, técnica y disciplina hacen de él uno de los deportistas con mayor proyección del Cesar y a nivel nacional en esta disciplina. Su historia, más que suya, es de toda una familia que ha girado alrededor de este deporte y del deporte en general. Todo comenzó con Oscar Alarcón Rojas, padre de Hernán y de sus otros hermanos. En cuanto a la experiencia, la toma uno después de fracasar dentro de lo que es la actividad del boxeo, del deporte, porque aquí vienen muchas cosas en donde uno no se da cuenta si está fracasando o está haciendo bien las cosas. Yo milité, peleé con tres campeones del mundo. Empecé en Cartagena con Afortunato Grey, Orlando Pineda, Reynaldo López, dentista de ring. Pero, lastimosamente y por consecuencias que en el presente ya no ocupan a ninguno, el futuro de Alarcón, padre, se frustró. Su tiempo en este deporte terminó dentro del cuadrilátero, pero continúa frente a sus tres hijos, Hernán, Oscar y Pedro. Llegué aquí en el 2000, no, en el, sí, en el 2000. Dije, bueno, voy a empezar aquí como para mantenerme. Los pelados estaban pequeñitos, el más grande era Oscar, este que está por aquí. Y empecé a hacer un saco. Conseguí guantes de carnaza. Dije, bueno, vamos a mantenernos aquí, vamos a, la gente me decía que está loco, que, digo, bueno, pero yo a esto no lo hacía caso. Empecé con los hijos míos, con este que está aquí, el mayor y Pirulo, a trabajar con ellos. Conocer la historia de Hernán y de sus hermanos, contada por su padre y a partir de sus inicios, es entrar en un mundo mágico donde inunda el talento y las ganas de salir adelante. Ganas que hacen que el trabajo parezca fácil, como si el boxeo fuera algo innato y se llevara en la sangre de los Alarcón. Dos. Ya uno se retiró, por ahí está, trata de militar de la granja policía. Mira, otra vez me lo dice. No hago experiencia. Yo busco resultados. ¿Sí? Entonces, mira, lo que yo veo en mis hijos es que ellos han sabido asimilar, han digerido. ¿Sí? Han digerido, tienen la asimilación, copian bien el modelo que yo les aplico, porque yo, si ellos lo veo, que tienen las manos. A sus 17 años, Hernán Alarcón ya ha sumado varias glorias. Una de las más recientes hazañas fue ganarle a uno de sus contendores en el Mundial Juvenil de Boxeo en Bulgaria en este año. Es un boxeador técnico con gran proyección a nivel nacional y mundial. Lo veo campeón del mundo.